Muy buenas chavales, aquí Barico, bienvenido a mi canal Hoy os traigo un nuevo vídeo, pero antes de eso Os voy a comentar para osillas Primero, este es el último vídeo del año Ha subido dos hoy, no nos quejamos Y es el último de todos Y bueno, quería dar las gracias a todos Por haberme acompañado durante este año Que de verdad, me ha molado Y espero que os ha gustado también Y pediros por primera vez Prácticamente, bueno, por muy pocas veces este año Que si no está suscrito, os suscribáis Que si no, le dais like, le dais like Bueno, solo si os gusta Os puedo darle like, pero suscribiros Hombre, si me seguís, ¿por qué no me suscribiros? Y que en la descripción, en redes sociales Tengo las redes sociales, o sea, Instagram, Twitter y demás Que estamos muy cerca de los 10.000 en Instagram Y muy cerca de los 30.000 en Twitter Cada suscriptor, ahí cuenta Cada seguir, así que si no estáis suscritos Suscribiros Antes de empezar, antes de empezar Hazlo, venga, hazlo, ya, venga Pues entonces empezamos con el vídeo Y bueno, hoy tenemos Ladre, ¿por qué Ladre? Pues porque estamos Fin de temporada, estamos fin de temporada Y significa que Acaba en 18 horas de 40 minutos Ya va a ser la última vez que juega Ladre hoy O sea, hoy En este año realmente Así que Vamos a probar un mazo de mortero ¿Qué mazo de mortero? El mazo de Anaban Un jugador mexicano Que con este nivel de mortero Bueno, con la morciana de la 13 Que no tengo oro para subirlo Tiene ni más ni menos que 6.200 copas Y dije, hostias Que yo He llegado con mortero máximo A 5.400 O sea Que tío El sitio pilota con el mortero Entonces, vi un vídeo de Clash Wizards Que habla de cómo él lo juega tal y cual Lo vi Más o menos Me quedo con un par de cosillas que hace Y dije, venga A probar el mazo ¿Sabes que yo no soy muy bien con el mortero? A ver, con el mortero Con el mortero, digo Con el tornado Pero Vamos a intentarlo Vamos a ello Voy con confianza Ayer fue el día del tilt Hoy es el día de la victoria A ver, él siempre hace un inicio Que es muy peculiar Que tira el espíritu atrás El espíritu atrás O sea, tira un espíritu Vale Y como que espera a los murciélagos Y se los pone para acompañar espíritu Un poco extraño He tirado el tronco al espíritu Eso Me agarro eso Ahí está Esa especie de ese tipo de ataque No sé muy bien ni por qué O sea Yo aún no termino No voy a entender Vamos a dividir una esquadita aquí Una esquadita de derecha Se agarra el caballero Y la izquierda Puedo al duende Y lo que surja Y ha recibido un golpe Vale, perfecto Ahí ha gastado el elixir Ahora En cuanto a gastar el elixir Presionamos O sea, metemos Un ataque fuerte Vale, vamos a meterle Un poquito de alada Bueno Pues Vale Este caballero Espero que se agarra Al virtud también Porque ya hemos ciclado Otro Ya hemos ciclado Otro mortero Entonces en cuanto Ese verdugo caiga Va a salir otro mortero Ya de ya Ahí va el mortero Ah, tiene bola de fuego En relación Pero no tiene verdugo Si no me equivoco Ahí está bola de fuego Perfecto Y ahora nosotros Tiraremos caballero Pero cuando él vaya a tener Verdugo O sea Ahora más o menos Ah, pues No soy verdugo Tenía menos el elixir Que pensaba Incluso Vale, pues Con ese caballero Se define sin problema Mata porca Y lo acompañamos Con unos murciélagos Este hombre siempre Siempre, siempre, siempre Juega súper agresivo Con el mortero En el porno del elixir Siempre Muy, muy agresivo Este tornado Bueno Lo he visto mejor Él Ya jugaría Tirando otro mortero Yo voy a esperar un poquito Porque quiero matar primero Al caballero ese Y tener para mi caballero propio Pero aún así Fijaros que también estoy jugando De forma bastante agresiva Todo el rato Vale Ahí va Y tiramos nuestro caballero Por si tira verdugo No tiene tornado Así que Por mucho verdugo que tire Perfecto No tiene que tirar verdugo Pues nada Ahora Fijaros que La técnica de la baja Es brutal Ya hemos tirado la torre Y precisamente Se ha rendido Sí, se ha rendido Pues nada La presión inicial del mortero Ha sido buena Al final La gente juega en el mortero Muy defensiva Él lo juega muy defensivo En el porno del elixir Pero en el porno Él lo juega a tope Y la verdad Él le va bastante bien Porque yo le veo Que está todo racionando Sin el elixir Va siempre con desventaja El elixir Pero no pasa nada Como que confían Poder defender luego con menos Así que Vamos a jugar así Con confianza Con confianza Venga Siguiente Hemos empezado un buen pío Hoy es un día de subida de copa Se nota Se nota Se nota en el pechito Que es de subida de copa Vale Tengo que quitar Que era El morciélago Vamos a empezar con El morciélago atrás Y vamos a poner el morciélago delante Porque ha tirado un buen de hielo Con uno de los tanques Para la izquierda Perfecto El morciélago se impacta Maravilloso Vale Eso de aquí Otra cosa que he aprendido Entre comillas de él Es que él no defiende eso Con el cohete Así de primera A ver Ahí yo lo he defendido un poco mal Porque he tirado muy pronto Las arqueras que digan Pero bueno Tampoco Así de fin en el mundo Así que Al final Lo que he hecho ha sido Hacerle más daño que él a mí Y defenderle el tri perfecto Pero yo en ese caso Muchas veces habré tirado un cohete Y diciendo Ah 6x6 Realmente no merece A mí me ha tirado el cohete Para eso Me he dado cuenta Viéndolo jugar El morciélago defensivo Lo hace así El cohete a veces también Pero no siempre Vale ahora Que él ya Ah vale Contra el tri de mojeteras Sí le viene partida Y él lo que hacía Era no dejarle nunca poner el tri Pues tiraba morciélago muy rápido Todo el rato Presión de morciélago Presión de morciélago El caballero Hay que tenerlo listo Por si acaso Ahí va Vale perfecto Vale el caballero defiende Eso sin problema Y el morciélago ya Golpea a torre Es lo que decía Es que ahora Con eso He defendido sin problema La horda Así que Otro morciélago Ya fijaros Llego a 5 elixir Morciélago Todo el rato Es presión continua Y no tiene el nivel Para defender Ay me estaba rascando Vale ahí No lo defendí bien Porque me estaba rascando Basicamente chavales Aunque así O sea yo podía haber hecho Ese morciélago entero Voy a hacer un poco de daño Ahora él tiene trío Si lo tira atrás Evidentemente cohete Pero si no lo tira atrás Defenderemos de forma creativa Probablemente A ver si es que no tiene mucho valor Para un cohete Eso sí que es un cohete Claro Uy el que ha sido tirado Se está fallando Vamos a hacer el ataque Este que hace siempre En el puente Bueno Vale Es mucho daño Mira es que fijaros Es mucho daño En el ataque O sea no está mal Para poder ciclar Luego el cohete más fácil Aquí defendemos El lado de la izquierda Perfectamente con el tornado Y al final Defendemos los dos lados Sin ningún problema Fijaros pero ninguno Y ponemos un volteo rápido Para que él no le dé tiempo Tirar un trío Con soltura Por así decirlo ¿Veis? Y ahora eso No le estamos dejando Que tire lo que él quiere tirar Básicamente O sea no le estamos dejando Jugar a su juego Por así decirlo Y eso pues es lo que Nosotros queremos Que él no juegue Al juego con el trío Y ya la torre Le tenemos al cohete O sea que ya Está hecho Básicamente Vale Ya está Ya no es ni cohete Claro La verdad que Cuando he visto Jugar a este hombre Literalmente El mismo matchup Es más sencillo Porque me di cuenta De lo que él haría Y muy bien Muy bien Muy bien Muy sencillo Dándole al trío Y no hemos tirado Ni un cohete al trío Pero no ha hecho falta No ha hecho falta Me está gustando Me está gustando Me está gustando Seguimos 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 Thanksgiving Vale Tiramos un poquito atrás Tengo el mortero listo Venga Voy a tirarlo Porque no No sé que tirase No Vale Puede ser mi rota mortero Esto Ahora mismo Olería incluso A mi rota mortero Un poquito Vaya Tadito cañón Me quería esperar un poquito Para tirar al caballero Al final Le ha servido Mucho más tirarlo antes Vale Lo llevamos esto de aquí Activamos la central Y matamos a la alquerita Ahí ya tenemos Otra central activa Contra un montado puerco Lo cual ya Es un buen punto para nosotros Al final Hemos pillado Un poquito más de daño que él No mucho más Pero tenemos Otra central activa Así que perfecto Tiene cañón No olvidemos de eso Así que Si vamos a hacer Combo de mortero O muy rápido Para que no cicle el cañón Pero yo creo que eso no es posible Así que va a ser más bien Con bastantes cosas detrás Esa va a ser Mi estrategia Desde detrás Y delante En este caso Voy a poner delante El caballero Vale Ahí está el caballero Vale Esto Pues vamos a tener que Llevarnos al centro El montado puerco Vale Y ahí Oye Pues vamos a defender El contornado Ah pero él También le da tiempo A meterme cañón de nuevo Marita sea Al final no me ha salido bien No me ha salido bien Yo pensaba que la técnica Era infalible O sea Que si ponía lo de la derecha No podía pararlo bien No sé Que lo ha parado Supongo que con bola de fuego No me he fijado Porque estaba defendiendo Un montaporto Estaba muy ocupado Ahora no tiene cañón O sea Le acabas de decir que el cañón Eso está clarísimo Sí que puedo Presionarlo Va a ir al que Están ahí Que no vamos a estar Pues si las va a matar Ni las mata No me está dejando No me está dejando Llegar No me está dejando Llegar Vaya A ver que Han reventado Un segundo Ahorita Creo que voy a cambiar De torre Sí voy a cambiar De torre Para que deje de hacerme Lo que me está haciendo Porque Verza absurdo Dejarle Jugar El juego Que él quiere jugar Por así decirlo Bien Ese mortero Ya si está llegando Algo en la vida Vamos a poner Un segundo mortero ¿Veis? Y esta vez Estaban puestas En el momento exacto Y ese mortero Algo de daño Va a hacer Un poco digo Que va a hacer un daño Descomunal Pero algo de daño Va a hacer Pero ese monta Llegará a dar un golpe Como mucho Vale bien Y otro mortero Ya de ya Esa volvina Sirve mucho Solamente para ciclar Pero vale bien Mortero Por favor Pegar algún golpe Vale bien 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 Va a ir la cosa No va a pegar ningún golpe Si no pega ningún golpe No va a ir la cosa Vale Ese ataquillo Ese random Que hace De vez en cuando Este hombre Vale bien Me tiré otra vez La abuela Pero me voy a tirar La arquera Si no me voy a tirar La arquera Se come mucho daño Ahí está Pero tenéis que tirar La arquera Por lo menos Es que no llegamos Nada Dos ratos Me tiré Nada más que hechizo Pues no Esto va a ser Empate chavales No me da tiempo A ganar a mí Y a él tampoco Evidentemente Básicamente Por haber cambiado de torre Yo Porque a él Todo el rato Me tiraba la misma torre Yo le cambié de torre A bastantes veces Y nada Y ese cañón Me fastidaba bastante Pero Pues nada Empatamos Bueno No pasa nada Quizás Tuve un fallo Bastante grave Entre camillas Después pelear por la otra torre Todo el rato Y ser tonto Y ser tonto Y ser tonto No dando cuenta Que si peleaba por la misma Era muy ventajoso Para mí Que al final ha pasado Pero bueno No pasa nada De todo se aprende Contra monta Mejor no ir cambiando la torre Porque me tiran con montero por otro lado Me distraen el mortero igualmente O usar mal el tornado Para No sé Para distraer Para llegar mal monta Pero Y con qué mato Tengo yo el otro No sé No sé Vale Esto se monta Un mortero claro que yo Porque el gigante Se pone a la derecha O si tiene príncipe y tal Estoy fastidiado Sinceramente Vale Esto de aquí Vale He intuido Que ese tornado Y ese tornado Yo creo que llegará Algo en la vida Bueno Va a salir decente Vale Esto y esto Y ahora Un caballero aquí atrás Nada más que he puesto Un poco alejado La arquera Como así Una se la había llevado Bueno Daño me va a hacer A ver No me ha hecho mucho Más daño que lleva él Me ha hecho más Pero vamos Sabiendo que No sé que tenía venido todavía Está bien El tornado Además de que aquí Tiene que defender esto Si no sé cómo Me va a hacer daño La arquera No lo defiende Pues bueno 3 Y 4 Al final Daño total He hecho yo más Vale Aquí Rápidamente Hacíamos torre central Maravilloso Mal jugado por su parte Porque él sabe Que tenemos esa torre Tiene los espirros En rotación Vale No lo olvidamos Vaya Pues no sé bien Cómo voy a defender esto Pues si te das cuenta Ese mortero No deja de pegar A todo lo que era hecha Y no toca nada A la izquierda Ahora se le ocurre Atacar a la izquierda Y claro ¿Sabéis eso De más valentarte Que nunca? A ver Sí Más valentarte Que nunca Pero a veces Le valía un poquito Antes La torre hecha Es muy difícil De tirar Así que hay que Sentarse mínimo En tirar A la izquierda Ahí tenía que tirar Yo un Bonito Y desagradable ¿Cómo se llama esto? Tornado Pero no lo hice No lo hice Y así Me va Vale Esto va a ser Un mortero Ya de ya Vale Vale Le pegan las dos Vaya tela Pensaba que no le pegaría Más que uno O ninguno Pero las dos Evidentemente no No me lo he llevado Bien O me lo he llevado Pero muy tarde Ya Nada No me lo he llevado Bien Vaya Pues vaya Esto no está yendo Bien Esto no está yendo Nada bien Chavales Porque me está Haciendo a él Al final Casi mismo daño Que yo a él Y yo no estoy Llegando a nada En la vida No Ya está Nada El gigante Además Ha fallado el tornado Pero el gigante No se hace bastante difícil Creo yo Porque realmente Gigante con el perrito ¿Qué hago? ¿Cómo me cargo? O sea Me traigo mi gigante Y ya está Y luego me tira gigante veneno Y es muy bueno Entre el montero Así que bueno Victoria para él Vale Otro gigante Voy a Aceptar la derrota Sin Fusticarme demasiado La partida Por ejemplo Que empatamos Si fue con la mía Aquí Bueno Seguro podía jugar mejor Pero yo creo que Realmente Nada fácil Nada fácil Ese macha Es feo Es feo Vale Caballero aquí Vamos con calma No tengo juguete Vaya gracia la mía Venga Mortero aquí Vaya Un noble Un noble con bebidragón O sea ¿Os imagináis eso? Yo tampoco No tiene mucho sentido ¿Verdad? Un noble con bebidragón Pero lo que hay Con tal noble La verdad que No sé muy bien Que hará Pero no creo que Tampoco sea Vaya Si me hace eso Sí Es una locura Pero si no Es una locura O sí A lo mejor sí Ese menino Se haciendo polvo Lo bueno es que Fijaros Lo de la izquierda O sea No sé si habéis percatado A la valla Estaba tirado Si habéis percatado Lo de la izquierda Ha sido un destrozo Con la arquitecta De caballero Nada más Que aquí Lo de ignorar La mitad de la tropa No está bien Amigo Pero lo digo Como consejo Vale Ahora no puedo tirar Mortero Porque tiene noble Y básicamente Tenemos que hacer El ataque este Que hace el buen hombre De tirar Los morteros Abajo No pierdo Como que Él tiene que defenderlo Pero si no Si no lo defiende Fijaros Mira, mira, mira Buah Mira que daño O sea Es un ataque Como muy estúpido Pero es que Tienes que defenderlo Tío Vale, el caballero aquí Vale, no voy a tirar el tornado Porque realmente No me va a cambiar mucho Sobre todo Porque contra el noble El tornado Tampoco que sirva de mucho Es más serio Vale, un muerto defensivo Porque data Si es que no puedo tirar Lo agresivo Si él no tiene el noble Yo no puedo tirar lo agresivo Parece que no va a tirarlo Ahí viene el noble Vale, ahora sí voy a tirar Bueno, vale Esto pasa un peor Y mejor en la vida A ver si me da tiempo A sacar del ciclo El noble Pero no creo No, no me da tiempo Es que es imposible Será decirlo el noble Malta sea Es que voy a tener que ganarle A cohetes O sea, si quiero ganar Realmente yo te voy a ganarle A cohetes No me quiero atorción A cohetes me refiero En la derecha O en la izquierda Evidentemente te he tirado uno Pero es que en la derecha También te gana a cohetes Claro, que torre ya está afuera Yo ahora te voy a tirar Un cohete en la torre Y la de la derecha Yo no puedo ganársela Si ya con el noble en sí Es difícil ganársela Frente a frente O sin el noble Ni te cuento Da rabia ver Es como Juegas mucho mejor Que una partida Y además así No tienes ningún tipo De opción de ganar Simplemente por machos Que es este caso Básicamente Él no ha jugado mejor Que yo Pero bueno Ni se acerca Pero sin más Te tira el noble Y hay que vivir la vida No hay que decir A un mortero Pero es que Es que es imposible Tira al mortero Y hacer algo aquí Ahora me tiraron A un noble Y eso Y ya está Es que Ya está todo Lo que tiene que hacer En la partida Tira al noble Que pegaba al mortero Además Tirándose el noble A la derecha Él se asegura No poder Hacer daño En la izquierda Pero no le importa Realmente Él no No aspira Realmente Hacer nada más Ahí Guau Espérate Es que todavía Me hace un poquillo El lío El tío Es que Él ha dicho Ah pues yo uso El noble Para defender A este mortero Aunque lo tiré A invitar Del campo Porque claro Realmente No Y que hacía yo Tirarle Vaya Tirarle Todo el rato Cohetes No puedo tirarle Cuatro cohetes A la torre Tampoco Te da fuerte La cosa No me he dado acción No me he dado acción Era un empate Claro En cuanto me consiguió Hacer daño En la torre Tenía que haber defendido Mejor al principio En la torre Pero era complicado Los ataques de minero Y tal Era fácil Además El baby dragon Hace mucho daño A los mazos del mortero Porque no No tiene una mosquetera Así que se lo cargue Rápido sin morir Porque tenería La Arquearás Que se la carga Con una bola de fuego Y además El baby dragon La ha matado Contra uno Entonces no son muy eficaces Vaya Ese tiene un Espíritu Muy pequeño Tío Me da penita Por decirlo El Espíritu No llega nada Vamos a tirarle aquí Uy Atrás Se me escapa Tío De verdad He dudado He dicho Que lo tiro No lo tiro No lo tiro Y al final Decidió Que no lo tiraba He tirado un mortero defensivo Para cumplir Ese problema Pero Realmente No me hacía ni falta Tirar un mortero Simplemente Tiene que haberlo hecho bien Y ya está Voy a tirarlo en cohete Ya He tirarlo en cohete Ya Porque un mortero Va a estar más tiempo Que subido En el campo Y tengo la torre Unidad más que era Así que en teoría Llego un poquito antes No queda otra Sí Ahora mismo Solo tiene ventaja Así que Ya ciclamos Con castas más baratas Y ya está Espíritu con Con morciélago Por ejemplo El ataque sensato Y ahora No volverá a fallar Tronco Es importante también Mira Mira Curioso No sé si He puesto el mortero a tiempo Si lo he puesto a tiempo Vale No es más Sin más He puesto el mortero ofensivo Y listo Ahora tira el cohete Creo que le he dado Un tronco a la torre Así que Para mí Es productivo eso Vamos a esperar Tener día Porque creo que si tiro El cohete Ya Me puede dar algún problema No Los morciélago Esos son muy malos Buah Pues le he liado aquí Le he liado muy fuerte Él me hace más daño Que yo a él Mucho más Ya me saca mucho Visi seguro Lo bueno Ese Ahí Ese Caballo era pegado Eso está bien Vale Pues nada más que le tiras cohete Cuando tenga ahora Vale Ahí le tiras cohete Tengo el mortero mío Listo Vale El mortero listo Vale Listo Fuera Vale A ver si puedo Un pedazo en esto Y cohete La verdad que He jugado relativamente mal Ese principio de partida Pero lo que hay Muy adelante El mortero Pero bueno Un morciélago aquí Un tronquito Y cohete Lo más rápido posible Pero no Vaya Vaya Espérate Espérate La he liado La he liado La he liado Necesito dos troncos rápidos Dos troncos rápidos Vale 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 No necesito dos troncos Quiero un cohete Quiero un cohete Quiero un cohete 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 Vale Llegamos Por un pelo Pero llegamos Uff Ajustado Ajustado Hemos ganado Por muy poco Al final No ha sobrado un cohete Así que realmente Esta tiene que ser un poquito Más que la suya Pero he cometido Muchos errores Muchos errores Seguidos Las mirros de mortero No me gustan Me son Muy tensas Vale Café Hablando Pegabón Está bien Seguimos Vale Víctor Tilla Invito a Córdoba Buena suerte Víctor Tilla Víctor Tilla Me estoy haciendo Miras Porque Vale Una Hay Que diga Así que lo soy Tiene una pinta Que apesta A esa hueso Similar O sin más Con el Por la lápida Enseña Me fastidia Todo Así que Vale Cohete Es que no No puedo No tirarlo Realmente Porque Tirar un mortero Tirar la basura No voy a tirar Un mortero Que he hecho Contra un lápida Me parece excesivo Y ahí va Tiene el El maldito De este Pues nada Tengo que tirar Mortero Relativamente Defensivo Pues que No sé Tengo que me lo tirado Mal Porque me estoy Tirando solo Vale Bueno Si muere el globo Si ya está Muere el globo Así que Bastante bien Al final Hay mucho más daño Que a nosotros Así que no está mal Vale Vamos a hacer La de Como cuando juega Bajo de trigo La depresión Continúa en el puente Ya que él no pueda Vaya Que no pueda tirar La lápida Pues ahí la ha tirado Bueno Y esto pasa Es por la vida Supongo Tengo un ciclo rápido Así que puedo ciclar Rápidamente Otra la arquera Pero Claro No sé Vamos a presionarle Creo que Creo que es la mejor idea Que he tenido La presión esa Es que la verdad Es que ahora van a pegarle Al saboso Pero bueno Algo de vida Le quitan algo Algo No lo he tirado bien Es algo que me diría No ha muerto tiempo Y como bastante daño No quiero gastarme el tornado Porque si me gasto el tornado ya Me revienta vivo Vale Es que tira siempre Eso a tiempo Una borrada Pero lo que hay No Pero no le pegue Al morcero Hombre Aguanta un segundito Le he pegado al morcero Muy rápido Y eso pues no me viene bien Vale Ahora ya sí que Estamos jodidos Amigos Estamos bastante jodidos Ah No le he dado al mega pirro Que bien Y es que realmente Yo le digo a mi mismo ¿Cuál es la forma de ganar esto? Y no la encuentro amigos No la encuentro Es que no la encuentro Mira Es que ¿Cuál es? Realmente ¿Cuál es? Él está liqueando Literalmente Porque no sabe que tirar Pero es que Le da igual que tirar Ey ¿Por qué no se ha muerto el El No No puedo Es que no puedo Es que no se puede No se puede No se puede No se puede Porque pone lápida Pone el sabueso Pone el ramón Todo son cosas aéreas Que con unas caras Que mueren con bola de fuego Pues no puedo Vale Pues no se puede No se puede Pues no se Yo no se Como este hombre Gana tan fácil ¿Eh? Pero cuando el sabueso ¿Qué hace? Si él empieza con el lápida Ahí puesta ¿Qué hace? La miras con cara de enfado Porque tampoco Le puedes tirar el tronco Porque si le tiras tronco Te tira el El ¿Cómo se llama este? La pandilla Y es casi peor ¿Sabes? Vamos a presionar Venga La presión Va a quedar en nada Básicamente Pero él tampoco Va a hacer nada No se Sin más ¿Quién juego dice? Bueno Si te lo dice Venga Morteo y tengo otro lado No tiene caballero Ahora Nos podemos tirar aquí Un tornado Vaya Tiene el de Montaporte con cañón de diante Vale aquí La otra vez Empatamos A ver si podemos No empatar esta vez Lo bastante bien Ya sabemos que no vamos a tirar Morteo solo Porque nos tira detrás La basurilla La basurilla me refiero Delante del cañón Vale Y recordamos Paramos por el mismo sitio Que él atacaba Eso nos salió Bien al final De la partida anterior Creo que eso va a ser un cohete Si Esto va a ser Bueno Espera Si le doy ¿Lo he tirado pronto? Nada Le doy Le doy Pero por poco Pues me da El bala de un tronco Perfecto Se ríe Es feliz El tío es feliz Por lo menos Hay que mirar A ese lado Defendemos Sin problema Y él Es feliz Es feliz Pero yo le metí un cuidado Gratis Uff Está siendo muy pesado Maddy Cash Ya te está pasando De magia Ya está bien ¿No? Ahora vamos a hacer Lo mismo Es pidear Que ahora Ahora podemos Tirar un mortero Realmente Es que me la tiran A la bola de fuego Esto es Un tronco Obvio He tirado Muy tarde El caballero No sé por qué Pero bueno Ahora sí que he dejado Un buen momento Para tirar un mortero Malo que me he comido Ahí el golpe Pero bueno La vida es dura Vale Hacemos daño en torre Guay Haces presión aquí Y ponemos otro mortero Y lo importante Siempre es La presión La presión La presión La presión Es la clave Bien Y ahora No puede tirar cañón Así que El mortero se lo come Perfecto Ahora simplemente Un tornado Para llevarnos Esto al centro Y la torre suya Está prácticamente fuera Esta vez Hemos aprendido Lo que tenemos que hacer Bien Hemos mejorado De las tres partidas Contraste más a esta Y ahora Aprender algo Durante este rato Yo Aunque no ganamos Muchas copas Si salgo de aquí Diciendo Bueno Juego mucho mejor Mortero Yo encantado Por lo menos Y ahora Se ha demostrado Que he aprendido Bueno Vamos a seguir Vamos A continuar Al menos Unas partidas Más La verdad No sé Hoy me merece Para un mortero Es que no sé Porque Hoy estoy contento Y estoy animado La verdad es que Ni siquiera estoy Intendo mucho tilt Aunque Me he encontrado Con dos machas Muy feos El gigante De esa bolsa Pero No sé Vale Y va a tirar mortero Pero es que no sé He sentido Muy raro Vale Bueno Es que se me ha dado Un poco de peculiaridad El suyo ¿No? Peculiaridad Porque decir Malísimo Queda feo Es que era muy extraño Lo que ha hecho En general Ahí tiene flecha Así que Damos por hecho No tiene zap Así que los morteros Deberían ser Súper guana Contra él Si no tiene Zami Eso Vale Vamos Voy a tener una borda De piru Sería el típico El tipo de carta Que encaja bien con él También encaja bien con él Esa bruja ¿No? Supongo ¿Qué hago yo Contra esto ahora? Aquí Eh Le ha pegado a la bruja Qué injusto La bruja la ha pegado A todos los Eso Mientras que Mientras que Lo echaba para atrás Con el tronco Bueno Esto Algo de daño Voy a comer ahí Eso está clarísimo Pero bueno Comió bastante de daño Madre mía con la bruja Madre mía con la bruja Madre mía con la bruja Ahí está ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho antes? Este tío tenía toda la pinta De llevar a borda de pirro Es que es el clásico O sea Esta gente que lleva Este mazo de troll Prácticamente Llevan toda a borda de pirro Es que parece Que es el starter pack Ponte bruja Ponte mago Ponte a borda de pirro Ponte carta random Este también le falta un hielo A lo mejor Ese tipo de cartas Es de verdad Es lo normal Eso realmente Ahí donde lo hay Es lo normal Bien Ahí se ha gastado eso Tontamente Perfecto Ahí estamos Esas flechas No son muy eficaces Está clarísimo Lo que hace ahora Vas a dejarle Que me haga Digamos Un push gordo Detrás de El gigante Y tirarle el cohete Vale Bueno Decente Porque hemos pegado Otro Bien Ya está Ya la torre Está casi como cohete Casi No está muy lejos Del cohete Vale Un morterico Vale Tira un cohete Realmente Voy a tirar el cohete Rápido Porque si no Pone la casa detrás Bien Ha puesto la bruja Ahí ya está No ha puesto la bruja Tarde La ha puesto tarde Y la ha puesto muy cerca La ha puesto muy cerca Bien 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 Uf No era más que pagar La otra partida Porque Es que era un troll Era un troll de manual Y tío Iba con todo demasiado ¿Verdad? No no El troco Lleva al trail La bola del día Vale Pero en general Hemos subido más troll De uno nuevo En general Lleva un mazo Ultra troll Y aún así El tío En cuadro menos en la copa Con todo al máximo Básicamente Por llevar el mazo troll Pero bueno O sea Ojalá pudiese jugar Yo especiales al once Tengo Dos al día creo Y me parece mucho ya Unos murcielaguitos Venga Royal Al piso se llama Una suerte Te voy a decir Una suerte Vale Esto es un tronquito Voy a tirárselo Más tarde No hay prisa No Tampoco va a llegar a ser nada Ahí Habría tirado un cohete Pero es que tiras cohete Y tronco Es como Dejadme muy el nudo De golpe Ahí no Quiero tirar esto Ahí casi tiro El espíritu de hielo Y tiró un cohete Al mortero Lo cual Amigos No es una gran idea El mortero pega Pero claro No sé Yo no me llamaría De vuestras costumbres Pero el cohete al mortero No es una buena idea Yo lo digo Vamos a empezar con calma Con cabello de atrás Tenemos tronco Tenemos Morciélagos Vale Él tiene princesa No hay que tirar el tronco A eso Pero es que Lo necesito No tengo ninguna cosa buena Que tirar Ahí está la princesa Es obvio Pero bueno Ah es que hace Vaya Eso Era de las cosas Que no me esperaba Que tirase eso Vaya Eso sí que no me lo esperaba Con hielo Pero bueno La va a hacer Relativamente eficaz Creo yo No No me digas Digo Estoy esperando Y digo El mortero la va a pegar a la torre ¿No? Por eso Y va y le pega a eso Ay Barico 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 Peñetillo de hielo Y de nuevo El cabello de atrás Un poquito más adelante esta vez Porque ya estaba casi por dos Pero vamos Tiene una especie De log pay raro ¿No? Esto aquí Perfecto Perfecto Tiene cohete No queda más que nos tiene cohete La verdad Quizás el murciador No ha sido el mejor El murciador de Europa Solo quizás Sí Un golpe de torre No me parece Un mal Un mal final Por así decirlo Quiero tirar esto Porque es que Te voy a tirar ahora La cara Rápido Rápido Bueno Se me ha escapado uno Como siempre Siempre se me ha escapado uno No sé por qué Pero hay Tenía que haber Predicho esa arquera Así tiramos otro murciador Ahora y no pasa nada Todos contentos Más o menos Vaya Eso me va a facilitar la vida Esa torre de izquierda Va a caer Ah No me acordaba el hielo Se me había pitado ya Bueno Pero lo bueno es que tengo la torre A dos cohetas O sea Más o menos Puedo hacerlo Pero yo Mira No sé si le voy a dar Al que ahora Creo que sí Perfecto Lo le doy Vale Eso aquí La torre a dos Por cierto La voy a tirar Con un tronco Pero bueno Vamos a ciclar Otro tronco y listo Nada El espíritu se lo carga Al que random Tiré el espíritu antes Diciendo a ver si se carga la torre Pero yo pensaba Que lo habría parado Pero no Dejo el espíritu llegar Y lo dejo a dos de vida Vaya tela Pero bueno Ganamos Oye Hemos entrado en dinámica de victoria Así que no voy a dejar de jugar Mientras tendría en dinámica de victoria Porque es que no Ojo Bogosix Que está en el clan Abraza Farolas Parece un clan muy potente La verdad O sea Yo si tuviese que irme de Tinkes Algún día me iría Abraza Farolas Que parece Es un clan No sé Es el clan Es que creo que no es un clan Es el clan Vale Vamos a ver si tiene Zap o no Si no tiene Zap Ese globa muerto ya Vale Perfecto No tiene Dos cohetos Se ha llevado Y luego no explotan Perfecto Oye Genial Se ha gastado Siete de ericir Para seis Y encima de todo No ha hecho nada Y yo sí Y ahora mismo Es que puede tener Medagavir Nada pero Estamos en El ladder No va a tener Medagavir Porque no va a tener Tan alto Veamos Vale Bien No sé Mátalas por la mano Bueno Está bien Dos mil cien de vida La torre Bien Va bajando Bajando lentamente Y no sé qué Tiempo más te lleva todavía Monta Monta puerco Ese va mortero Voy a dar mi mortero Realmente Sí Voy a llevarlo Pero ya Flash Así que El mismo totalmente No puede dar el mortero clásico Vale He tirado eso Bien Vale Ese luego tampoco Va a llegar a ganar la vida Y ojo Con ese caballero Exactamente Tiene que defenderlo Y al final En que resulta esto Que el mortero Pega un golpe de la torre Lo cual es lo que yo necesito Y además Hacemos daño Tanto con el tronco Como con Con algo más Creo que era Llega o algo así No sé No Caballero no me acuerdo Pero vamos Que hemos quitado 500 de vida Más la torre Lo importante es quitar La piedadad Todo el rato Vale Le ponemos otra vez El caballero aquí Le vamos a hacer de nuevo Y más jugada Evidentemente Era obvio Que le haría eso Y esta vez Hemos esperado Lo suficiente Como para que no Me hiciese Digamos La predicción De lo que siempre hago Ahora Él no tiene El globo Veamos Esto cambia las cosas Un poco Ay He tirado las caras Mal Le tirado las caras Mal ¿Por qué? Guay 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 El play Sin querer Que se ha marcado El tío Va a venir genial Un golpe de globo De globo de mortero Así que perfecto Y tenemos otro mortero Yeah Si te das cuenta Siempre tenemos el mortero Es clave Tratarlo todo el rato Absolutamente Y ahí está el mortero Y ahí está el mortero Esta vez el mortero pega Perfecto ¿Ese mortero va a pegarle al caballero O va a pegarle Nada No ha pegado el mortero No, no ha pegado el mortero Durante un segundo Vale Tiramos dos cohetes O defendemos Tiramos dos cohetes O atacamos Que diga Ojo dos cohetes Vale Un cohete Listo Y el otro Pues va a ser en breve Segundo cohete Listo Vale Bien jugado Bien Hemos entrado En una dinámica de victoria No hemos cargado Hasta Bowsix De abrazas farolas Tío O sea Puedo hacer el video Terno Pero vamos Llegamos 40 minutos Y ahora se puede Estar un poco más Que no pasa nada Pon Foric Vale Pon foric De Porque ese Es el idioma Que está hablando El otro Creo que es polaco La verdad Vaya Nuestro amigo Nuestro viejo amigo Vamos a probar Chega Vamos a probar Por la izquierda Porque Vaya ¿Por qué tira tan pronto eso? Una pregunta buena La verdad El noble Va a caer Haciendo mucho más daño De que yo he hecho Eso es bueno Sí Ya no podemos tirar Más Más morteros Ya hemos tirado Todos los morteros Que teníamos En esta partida ¿Por qué no juega? Puede que vaya Lagado Porque si no No me explico Esa lentitud Tan extrema Vale Vale El va con calma Vale Vale al final se define todo bien si quieres jugar a esto jugamos a esto cuando vea yo algún tipo de valor para mi cohete si no lo veo pues no lo tiraré pero eso mueve algún día habrá valor eso no es un valor muy grande de verdad eso murciélagot de ahí guau chaval eran realmente eficaces porque le hacían que la alquera pegase un golpe y un golpe o dos golpes realmente un par de golpes de alquera no se pueden subestimar fijaros ahí por ejemplo ese golpe también guau es que si hubiera que tener para tirar el cohete y el tornado le habría tirado un cohete de tornado que flipa pero no me ha dado no me ha dado la vida vale ahí un tronquito para que la alquera se acargue perfecto era un mortero defensivo para ese lado bárbaro mira encima lo aprovecho también por lo otro perfectamente defendió todo y seguimos teniendo la torre más toca que la nuestra evidentemente son un par de coletes con un par de troncos pero es lo que hay un poco se agasta el noble yo creo que podemos tirar esto puede ir a tener tiempo y todo pues no, 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 no pensaba que si es verdad os lo prometo bueno que queremos hacer cambios de línea que tampoco está tan mal pero yo sé podría estar mejor tenemos otro tronco ahora más daño en torre ahora son dos cohetillos y poco más y tronco de ahí porque me la juego oh qué bonito qué bonito qué bonito vamos ya cicla otro coheto y ya está el juego tiene mucha victoria ya está ya se acabó bien jugado me cruje la espalda y todo lo contento que me he quedado de ganar los nobles vale, vale parece que hemos pillado hemos pillado el ritmo tenemos las manos calientes amigos tenemos las manos calientes 4.993 venga a por los 5.000 chavales bam 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 de royal royal rebellion gracias gracias a ti chaval un saludo me quito el sombrero buena suerte me ha sucedido bien chaval no tengo el sombrero pero yo me lo quito por ti está a punto de tirarme otro coheto en el suelo es que realmente hemos empezado mal hemos empezado perdiendo la partida porque jugué mal creo luego otra vez tiré un coheto al suelo y luego me comí un par de counter pero ya ya esos tiempos han pasado ahora son tiempos de felicidad chavales tiempos de felicidad y buenos morteros me he comido las fesas con el caballero con el hielo con ese hielo no es que vayamos a salvar el mortero ni mucho menos pero le hemos dado un golpe extra hicimos hasta el zap perfecto llegaste a zap ahora le vamos a meter un caballero con... con murciélago será muy loco? yo creo que no yo creo que no yo creo que no tan loco vamos a intentarlo caballero con murciélago venga pues vaya ataque random que hago a veces eh mira ese murciélago mira ese murciélago ese es el héroe que necesitábamos ¿qué te da el héroe que hablo? porque es más daño en torres es que perfecto pero le he hecho un ataque de 5 él lo ha defendido con 6 pero le he hecho de 7 vale pero le he hecho 500 de daño así que perfecto no llega ahí estamos no llega oh si llegase eso ahí si llegase eso está a punto de tirar otra vez cohetes en mi torre o sea lo he visto lo he visto está a punto de soltarlo en mi torre tío tengo pesadillas con los cohetes de verdad parezco tan pertido hola vaya predict metido de los murciélagos tú que random o sea vaya predict de murciélagos metidos con el zap que guarro tenía que ser el primer murciélago y luego el cohete pero yo pensaba que era más obvio eso que si le dejaba como más tiempo ahí en tensión trataría más en tirarlo pero no me quito esos miedos señor bam 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 el prey de murciélagos buah ha sido bueno ha sido bueno no me voy a engañar ha sido bueno el prey porque tiene esa que se moría todo ay varico 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 a veces no piensas varico y aquí yo creo que le he dejado muy fuera de ciclo sí exactamente oh rápido bolita rápido bolita rápido bolita rápido bolita ahí va esa es mi bolita qué pena pero por qué te van a dar mala suerte ahhh maldita sea con lo bien que lo había hecho de verdad con lo bien que lo había hecho con ese con eso ahí estamos debía de pararlo bien y que me toque siquiera bien ese va a venir perfecto vale bien eso fuera perfecto tendrá zap pero no me importa tendrá zap pero no me importa lo 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 vamos que he pegado un golpe no no he pegado ningún golpe el maldito oh sí sí he pegado ha pegado ha pegado ha pegado ha pegado ha pegado es que hoy la vida me sonríe hoy la vida me está sonriendo pero vamos es en plan guapo ay qué bien qué bien qué bien qué bien cinco peli pico hemos llegado a mi objetivo personal que era llegar a 5.021 nada llegué a 5.000 el mazo chapo o sea este chaval chapo porque el mazo mola el mazo mola y me ha enseñado un poquito a jugarlo yo creo que con muchas más partidas iré a seguir subiendo ahora vamos a seguir jugando hasta que pierda cuando pierda una dejamos de jugar quizás perdamos dentro de 20 minutos quizás perdamos en 5 sé que todo estoy mirando la duración del vídeo en plan has perdido has perdido si todavía realmente a lo mejor no había visto todo el vídeo y lo he cortado porque seguía ganando y era imparable ahora es que no lo creo pero esta niña gratis ¿no? vale perfecto aquí hemos limpiado tanto de su defensa ay qué pena porque teníamos muy muy buen ataque pero ha tirado una muy buena bola ya está tenemos una desventaja muy clara y ahora ha tirado bola y bárbaro ¿qué puede tener? lo bueno que él no ha ciclado nada para tener el el reclado de estar así que bueno no te va a venir un tiempo de brisa va a tenerle un cogetico aquí perdón mal y sí pues sí pero bueno es daño en torre al final yo espero hacerle mucho daño en la torre acaba de ciclar cuatro cartas oh mira curioso pero eso no es muy buena idea para él ala 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 y eso no me ha gustado eso que pasaba más que nada por eso esos bichos de la izquierda vale han hecho bastante daño yo tampoco le he hecho poco por así decirlo ha estado bien la torre está tocada pero me sacáis y si es segurísimo tiene que tener como nueve claro así que tengo que denegarle con un cohete problema que tiene noble entonces noble contra mortero ya siempre va a ser problemático ya lo habéis visto antes aunque le hemos conseguido ganar la última pero habéis visto que fácil no es que se haya sido entonces ahora cómo hacerlo él me va a tirar casa muy tranquilamente detrás claro págame de lado eso era previsible y vendrá con el portátil y si ahora ostras no me lo esperaba tan pronto tiene que tener la bola de fuego ahí era de esperar una bola de fuego ahí por eso tiraba el cast tan alejado eso era bastante obvio por así decirlo bueno no está mal no está nada mal la jugada en sí ahora yo le presiono por aquí damos flecha y ahora tiramos un mortero en el otro lado simplemente el mortero en el otro lado no esperamos que llegue nada en la vida porque no va a llegar nada en la vida eso lo sabemos todos simplemente es para que él no pueda a la a un tesla eso sí que no lo esperaba eso sí más fastidiado el mortero era simplemente para que él no pudiese defenderlo como un noble pero es que llevando doble defensa para el mortero muy difícil esto muy muy difícil chaga zap zap chaga zap zap eso es bueno chaga zap zap es bueno porque ahora tengo la La ha murcielado al libra Ahí va, mira ¿Dol? Vale Creo que aquí Él ha perdido la partida, ¿no? Uy, uy, espérate Me he quedado como pillado pensando Sí, sí, la ha perdido Te lo juro que me he quedado dos segundos diciendo De verdad he ganado, ¿no? Pues sí, he ganado Es que soy imparable Soy imparable El pistolero me llama En verdad no Me he estremeado en barico Pero bueno Me he estremeado en el pistolero Buena suerte Ravcar ZP The All Chiefs Legend Pues nada Me he arrepentido haber dicho Hasta que no dejo jugar, ¿eh? Porque ya voy a 50 minutos de vídeo Bueno Vale Vale Le tiramos a A la no torre Así que no pasa nada A la no torre Así que A lo echamos Tiene que tener Tap dentro de un poco A la No me ha gustado Eso no puedo defenderlo bien Bueno, hay una Un conjunto de cartas Realmente bueno Para defender eso Así que Bien Así no nos pega Y la arquera tiene que defenderla Bien Me gusta, me gusta Lo que estoy viendo Tiene pinta de montapuercos Lo suyo Pero puede ser también Algún tipo de gigante O sea, mira Ahora tenemos Para tirarle caballero Con Murciélago La auténtica técnica ¿Os acordáis? Me hace mucha gracia, tío Tirar un caballero con murciélago Bueno Si he tirado Unas birritas Vale He tirado caballero con birra Y yo caballero con murciélago ¡Eh! Vaya lagazo Ha sido Un tornado malo Y encima de todo Tarde O sea, malo porque Ha pegado un golpe La arquera Y ya no sirve nada Para contraestacar Y ha sido tarde Porque Ala No sé si me da tiempo Un golpe no hay como Solo uno creo Pero Uff La técnica de pegar el puente La celda sale bien ¡Eh! ¡Ay! ¿Por qué le pegan al caballero? Bueno No pasa nada No pasa nada Venga Se puede Yes we can Yes we can No sé si podremos Pero yo voy a intentar ¡Eh! ¡No lo ha dado! ¿Me dirás ella? ¿No lo ha dado? Qué raro, ¿no? Qué raro Nada, esto está perdido ya Ya lo voy diciendo Os hago spoiler Que esto ya está perdido Y aquí hemos acabado el vídeo De hoy Lo voy a defender Porque soy un desgraciado de la vida Pero No Bien jugado Me gano Ay No sé muy bien Pero bueno La verdad que me he quedado muy satisfecho Hemos ganado un montón Y creo que Si no hemos seguido jugando mucho más rato Ahora hemos seguido ganando más Así que La próxima temporada Creo que jugaré bastante con este mazo Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Y bueno Bueno Todo bien Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado ya sabéis Dejáis un buen like Es el último vídeo del año Así que Espero más apoyo que nunca aún Y os dejáis también en la descripción El Twitter de Anabam Que Lo podéis seguir, ¿vale? El jugador Es también hispano O sea mexicano Así que podéis Leer lo que pone en español Y nada Un saludo Hasta pronto Y consumo responsable Esta noche No os vengáis arriba No os vengáis arriba Que yo conozco